Son 12.326 millones. En este momento la información que tenemos, entre a largo plazo y corto plazo, son 12.326 millones. Entonces, ¿hay miente el gobierno del Estado al decir que es como se quiere lavar las manos o qué intención tiene? Pues, a ver, la deuda, y es una deuda que se puede ver en este momento, es de 12.326 millones. Si ellos dicen de 5.000, bueno, pues a ver de dónde saca.